La NASA reveló un video sobrecogedor de las imágenes de Plutón captadas por la sonda New Horizons a principios de año. Mostró en una animación completa lo que su nave espacial observó cuando se acercó a Plutón y pasó a 12.500 kilómetros por encima de su superficie. La nave, lanzada en 2006, se dirige hacia un cuerpo de 45 kilómetros de ancho en el cinturón de Kieper que orbita a casi 160.000 millones de kilómetros más allá de Plutón, si la agencia espacial estadounidense puede asegurar el financiamiento. En teoría, la nave llegaría al nuevo objetivo, conocido como 2014 MU69 en 2019, pues viaja a 14.5 kilómetros por segundo. En tanto, la NASA creó este impresionante video de imágenes familiares, aunque breve, de lo que la cámara de New Horizons observó en la aproximación a Plutón. El video muestra al planeta con una mezcla de cráteres y extrañas llanuras planas con el movimiento y sus muchas lunas de compañía, que dan una escena que sería imposible de detectar a partir de imágenes fijas solamente. La NASA dijo que nuevas imágenes de Plutón se darán a conocer en septiembre, ya que se están descargando los datos desde la nave a una velocidad de 4 kilobytes por segundo o más lento. Con información de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Florida. Notimex. Los matkines.